¿Cómo jugar la beta cerrada de The Finals? ¿Cómo jugar la beta cerrada de The Finals? Un código que pueden poner en Steam Y les voy a enseñar como para que puedan jugar The Finals Pero bueno, si no les deja tal vez es porque no han verificado su correo electrónico Lo cual tienen que hacer antes de intentar conseguir la llave Por lo que cuando vayan acá les va a salir Tienes que verificar tu correo electrónico Te hemos enviado algo al correo Van, lo verifican y ya está Ya pueden conseguir la llave Entonces lo que tienen que hacer simplemente es copiar el código de la llave Y se van a Steam Una vez ya en Steam se van acá que dice Productos Activar un producto en Steam Le dan a Siguiente Acepto Y ponen el código Y listo A mi me sale porque ya lo tengo adquirido Así que no me va a dejar obviamente adquirirlo de nuevo Como ven ya me encuentro en el juego Y puedo jugarlo sin ningún problema El único tema podría ser que toque jugar en servidor de Estados Unidos O de Europa Pero bueno, ojalá les haya servido Y ayudado este método que encontré Para que cualquier persona pueda jugar la beta cerrada de The Finals Así que si les gustó Dejen su like Y suscríbanse Nos vemos en la próxima